Sin duda que la evaluación que puedo hacer es muy, muy positiva. Muy positiva porque hemos colocado todos los mil números, quedaron algunos en el camino, pero son muy, muy pocos, no llegan a cinco, que por ahí algunas cuotas no se abonaron, salieron, no participaron ahí en el sorteo final. Bien, hoy se hace la entrega de premios. Cuéntanos así en general, qué premios tenían para este bono en particular. Sí, mira, tenemos todo en orden desde compra. En este momento no me traje el manchete, no te lo puedo repetir, disculpame. Pero son 25 premios, o sea, los 20 premios de Lotería de Santa Fe y el mismo sorteo, el mismo día, los cinco primeros de Lotería Nacional. Exacto. Sabemos que esta institución siempre está pensando en sus obras, en brindar los mejores servicios para los jóvenes y adultos que asisten. ¿Este tenía un fin en particular, este bono? Sí, mira, los bonos de contribución en su totalidad, que para ahí sí se necesita para alguna causa muy especial, sino van dirigidos a obras. Entonces, últimamente, bueno, gracias a Dios, ya han podido hacer los pasos, como podíamos recaudar el dinero, varias ampliaciones. Y en este momento estamos concentrados en el hogar. Y gracias a los recaudados de este bono, y teniendo en cuenta los retrasajes de los precios, hemos podido fechar el hogar. Si no, no hubiésemos llegado. Y con este bono hemos fechado el hogar. Exacto. Para nosotros es importantísimo, porque podés concluir una primera parte, la espera del segundo monto que nos cometió el Gobierno Nacional, que es el bono que antes del fin de año tiene que ser. Bien. ¿Se piensa ya en el año que viene, en otro bono de contribución? ¿Cuándo se estaría lanzando? Y nosotros normalmente lo lanzamos para allá a fines de febrero, sí, estamos pensando en el tema, como lo estamos haciendo últimamente todos los años. Y bueno, porque vamos a necesitar más para el hogar, sin lugar a dudas. Y agradeciendo a toda la población por el tema de la confianza que nos deposita adquiriendo el bono. Ya que vendieron los mil números, la gente está acompañando. Sí, sí, está acompañando. Y nosotros, bueno, lo volcamos en las obras y ahí está el fruto de lo que ellos van colaborando. Bien.